Música Pues después de 2500 kilómetros recorridos Más de 24 horas de viaje Aún seguimos en Monterrey Ya rumbo a Tamaulipas A la gran aventura de casa El sol está saliendo Se despejó la niebla 11 grados de temperatura Y buenas expectativas Surtiendo el súper Autosúper Esto sí es un auténtico autoservicio Carreteras solitarias Inmensas distancias Venados Venados atravesando la carretera Libremente Creo que ahora sí estamos en el lugar indicado Cuando ahora sí ya la desviación Vamos a pisar terracería Primera vez que pisamos la terracería en miles y miles de kilómetros Terrenos semidesérticos Música 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 Carreno semidesértico Ya no hace frío De hecho con la ropa gruesa que traemos Ya empezamos a sentir calor El termómetro marca 16 grados El sol brilla Todo parece favorable Para una gran acción Entraba al rancho el gato Antes de llegar al rancho hay una presa La otra vez que llegamos había como unos 4 venados Haciendo un planito Se ve venadero Muy venadero muchachos Terrenos casi vírgenes Casi Tres Atención Y Atención Y Atención ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoy en la mañana fue una muy buena jornada, logramos ver un macho de 10 puntas, solo que algo joven todavía no estaba en su momento, pero logramos matar a un marrano alzado buenísimo. Tenemos video y tenemos imágenes muy buenas. Gracias. Esperemos haya suerte. Gracias. 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 Acabamos de disparar. Son las 3.40 de la tarde. Un venado de 10 puntas. Muy bueno. Una distancia aproximada de unos 130 metros. Muy buen tiro. Quedó en sus huellas. Vamos a verlo. Muy bueno. Muy bueno. Pues aquí está. Después de una larga espera. Un venado de 10 puntas. Un macho. Adulto. Muy buen venado. Muy buen venado. Muy colpulento. Excelentemente bien pegado. Le entró aquí. Le salió por el cuello. Quedó en sus huellas. Muy buen animal. Una gran experiencia. Muy satisfechos. Felicidades. Un animalón. Se logró de Tamaulipas. Por fin. Aquí está el bling de disparo. Desde aquí hicimos la cacería. Un poquito de colorado ya por el uso. Esta era la otra brecha que cubríamos. Y de aquí se ve el animal cobrado. Con otra venada al fondo. Que no sabe ni que pasó. Este es el aspecto general. De la zona. Una presa. El sol ya casi a caer. 6 de enero. Día de Reyes. Regalo de Reyes. Aquí en el interior del bling. Desde donde se realizó el disparo. Fatal. La bando a la hora que quiera. Ya. ¿Le fallé? Ya cayó, ya cayó. Ya cayó, ya cayó. Ya cayó, ya cayó. Ya cayó, ya cayó. Ya cayó. Ya cayó. No, no, no. Pues ya vamos de regreso saliendo del rancho en caravana. Fue una buena experiencia, una buena jornada, un bonito lugar. La vegetación semidesértica muy parecida a la de Guadalupe Victoria Durango. Una excelente experiencia. Gracias. 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 Gracias.